Hace unas semanas, alguien pagó 1.3 millones de dólares por una imagen digital de una roca. Llegados a este punto, mientras la mayoría tomaba este hecho como una prueba más de que los coleccionables NFT no tienen valor y están en una fase de burbuja, nosotros hemos tratado de entender mejor estas valoraciones. Al fin y al cabo, no podemos volvernos iguales a los anti-Bitcoin contra los que arremetemos, descartando todo lo que no entendemos. Así que nos hemos adentrado en el mundo de los coleccionables NFT y lo que hemos encontrado ha sido increíble. En este vídeo de hoy vamos a profundizar en estos coleccionables, vamos a explicar exactamente qué son y cómo se valoran. Vamos a echar un vistazo a alguna de las colecciones más populares, así como aquellas que tienen más potencial. Puede que también tengamos uno o dos consejos en lo que se refiere a la adquisición de estos NFT, así que no querrás perderte este vídeo. Como siempre, antes de comenzar, debemos trasladaros las reglas del juego. No somos asesores financieros, esto significa que nada en este vídeo es consejo financiero, es contenido puramente educativo. Soy tu chica cripto, la cara visible de Coinburo en español. Aquí en este canal nos dedicamos a conquistar los mercados de las criptomonedas, tratamos todos los temas que puedas imaginar, desde noticias hasta análisis en profundidad de criptomonedas. Así que si quieres unirte a nuestra comunidad, puedes hacerlo pulsando ese botón de suscripción. Asegúrate de hacer sonar la campanita para recibir una notificación en el momento en el que estemos listos para una nueva aventura. No querrás perdértela. Por último, mira la línea de tiempo del vídeo. Está dividida en diferentes secciones para que puedas ir fácilmente a aquellas que más te interesen. Muy bien, es hora de empezar con los coleccionables NFTs. Aunque suponemos que la mayoría de vosotros sabréis exactamente lo que es un NFT a estas alturas, por si acaso os hacemos un rápido resumen. Un NFT es un token no fungible, es un activo digital único que se emite en una cadena de bloques y que tienen las siguientes características. Es permanente, no se puede replicar, no se puede falsificar y es posible demostrar su propiedad. Existen varios tipos de NFTs, van desde el arte digital hasta la música, pasando por los nombres de dominio y los eventos deportivos. Hemos hablado de los NFTs en numerosas ocasiones, la primera de las cuales fue hace más de un año. Así que te animamos a que veas algunos de nuestros vídeos anteriores si quieres más información sobre el sector. Dicho esto, una de las áreas de los NFTs que más ganas tenemos de analizar es la de los coleccionables. Estos son los que han acaparado todos los titulares últimamente y han desconcertado a mucha gente. Estos coleccionables pueden considerarse como los cromos de fútbol en la cadena de bloques. En esencia, son imágenes coleccionables únicas que se han acuñado, sobre todo en la cadena de bloques de Ethereum, como un NFT. Cada una de estas imágenes es única y contiene ciertas características. Algunas de estas características son compartidas con muchas otras imágenes, otras solo se comparten con unas pocas. La frecuencia de estas características en la población de imágenes de la colección determina el valor. ¿Puedes pensar que es algo parecido a esos cromos de deportes que teníamos de pequeños? Bueno, nosotros éramos un poco frikis, así que coleccionábamos cromos de Pokémon. En cualquier caso, cuanto más infrecuentes sean las cualidades del cromo, más valioso será. Algunos de los personajes de los cromos compartían características y rasgos con los demás. Sin embargo, los que tenían la combinación de los elementos más singulares eran los más valiosos y, en consecuencia, tenían los precios más altos. De todas formas, en el caso de los coleccionables NFTs, hay un margen mucho mayor a la hora de desarrollar estas imágenes únicas. Esto se debe a que se utiliza un algoritmo aleatorio para incorporar determinados elementos en la creación de estos NFTs. Estadísticamente, es más probable que algunos NFTs tengan los elementos más comunes, mientras que solo unos pocos pueden incorporar los elementos más inusuales. Puedes pensar en ello como si se tratara de un personaje de Pokémon o de tu estrella de fútbol favorita y dividirlos en varios componentes únicos. Estos componentes pueden ser fuerza, destreza, resistencia, defensa, ataque, etc. Estas cualidades se colocan en un mezclador aleatorio, se mezclan y se sacan del mezclador como un objeto de colección único. Vuelve a repetir el proceso tantas veces como quieras para conformar tu colección. Esto puede hacerse fácilmente en la cadena de bloques porque los generadores de números aleatorios están perfectamente integrados. ¿Todavía estáis con nosotros? Si estás un poco confundido, no te preocupes, será mucho más fácil de entender cuando veamos algunos ejemplos, así que vamos a hacerlo. Los primeros coleccionables NFTs emitidos en la cadena de bloques de Ethereum son también probablemente los más famosos, los CryptoPunks. Se trata de una colección de 10.000 personajes generados de forma única que se inspiraban en la escena punk londinense de los años 70. También fueron los primeros coleccionables NFTs conocidos emitidos en la cadena de bloques de Ethereum en junio de 2017. Cada uno de estos punks tiene su propia personalidad gracias a su combinación única de rasgos generados aleatoriamente. Esto incluye muchos aspectos, desde los rasgos faciales hasta el peinado, los accesorios para los ojos y la cabeza, el color de la piel y el vello facial. La escasez ha sido incorporada a través de la ingeniería. Los rasgos se han asignado deliberadamente para que ciertos NFTs sean escasos y otros más comunes. La frecuencia de cada uno de estos rasgos en la población de punks determinará la rareza de dicho punk y por tanto su valor relativo. Por ejemplo, echemos un vistazo a algunas de las ventas de CryptoPunks más cuantiosas en el sitio web de Larvalabs. Los más valiosos son los aliens, los simios y los zombies. Esto se debe a que solo hay 9, 24 y 88 de estos punks respectivamente. Pero no es solo eso, el CryptoPunk 7804 es un alien, pero es probable que valga mucho más que otro punk alien, el CryptoPunk 7523. La razón es que en general hay muchos menos objetos de colección que tengan la rara combinación de gorra, pipa y gafas pequeñas. Hay muchos más que tienen pendiente, gorro de punto y mascarilla. Así es como estos objetos de colección obtienen su rareza. Todos los CryptoPunks humanos son considerablemente más baratos y eso es porque hay más de 9,800. Aún así, el valor de cada uno dependerá de los atributos que tenga. Por supuesto, no hace falta decir que el mercado de los CryptoPunks se ha vuelto loco últimamente. Puedes hacerte una idea al respecto consultando este panel de control increíblemente revelador de Dune Analytics. Ofrece una visión general del mercado de los CryptoPunks y del precio medio de venta. Por supuesto, es evidente que los precios se han disparado. Se han hecho tan populares que incluso se han trasladado a casas de subastas tradicionales como Christie's. El CryptoPunk 635, un punk alien, se vendió por casi 17 millones de dólares en mayo de este año. Una locura, lo sabemos. Pero si crees que 17 millones por una imagen digital de 8 bits de un punk es mucho dinero, te sorprenderán las ventas de Etherrocks. Estas rocas NFTs se acuñaron en diciembre de 2017 y solo se hicieron 100 unidades. Eran una versión del sencillo juego infantil en el que uno tenía una roca como mascota. Estas rocas mascotas también son únicas ya que cada una de ellas tendrá un color ligeramente diferente. Según el sitio web de CryptoRocks, citamos, estas rocas virtuales no tienen ningún propósito más allá de poder ser compradas y vendidas y de darte un fuerte sentimiento de orgullo por ser el propietario de una de las únicas 100 rocas del juego. Genial, queremos decir que nosotros también teníamos un fuerte sentimiento de orgullo por la roca física que llevábamos a la escuela. Pero eso es otra historia. Estas rocas NFTs se han vuelto increíblemente valiosas. Como ya se ha mencionado, una de ellas se vendió por 1.3 millones de dólares hace unas semanas. Pero las cosas no han hecho más que volverse más increíbles desde entonces. El suelo actual, es decir, el precio mínimo de venta, se sitúa actualmente en 800 CTH, unos 3 millones de dólares. Algo realmente extraordinario y que no escapó a la indignación de mucha gente tanto dentro como fuera del mundo de las criptomonedas. Los artículos de prensa lo han cubierto hasta la saciedad. Ahora bien, por supuesto, estos NFTs tenían valor, puesto que son ya un clásico. Además, había una historia y tenían más de cuatro años de antigüedad. No obstante, también hemos visto una actividad igualmente increíble sobre las colecciones de NFTs que se han emitido este mismo año. Una de las más conocidas ha sido Bullet Ape o Club de los Monos Aburridos. Estamos seguros de que ya os habréis encontrado con estos monos de aspecto bastante épico en Twitter. Se trata de una colección de lanzamiento justo de 10.000 NFTs de monos aburridos diferentes. Se emitieron en mayo de este año con un precio en el momento de la acuñación de 0.08 ETH, unos 168 dólares en ese momento. Son bastante similares a los CryptoPunks en el sentido de que las cualidades de los monos se generaban aleatoriamente. Los que tenían cualidades más raras eran mucho más valiosos cuando salían al mercado. Sin embargo, hay otras cualidades que se derivan de poseer uno de estos NFTs que son exclusivas. Por ejemplo, poseer uno de ellos te da acceso a zonas exclusivas solo para miembros en el metaverso. ¿Quién necesita ir a discotecas? Por si fuera poco, los miembros del club tienen acceso a ofertas exclusivas de productos que solo ellos pueden comprar. Esto permite a los que forman parte del club mostrar sus credenciales en el mundo real. Dato curioso, algunos de estos artículos han llegado a cotizarse en eBay por miles de dólares. Eso deja claro que hay demanda. Entonces, ¿cómo les ha ido a estos NFTs en el mercado abierto? Al fin y al cabo, se vendieron por solo unos 170 dólares hace unos meses. Pues bien, según este informe de Mesari, el precio mínimo de estos NFTs se ha disparado. El mínimo valor de un mono aburrido en OpenSea es de unos 33 ETH, una valoración de casi 100 mil dólares. Estos NFTs se han hecho tan populares que estrellas deportivas como Stephen Curry también se han unido al club y han comprado sus propios NFTs. Su mono en particular fue comprado por 55 ETH hace unas semanas. Esto hace que todas las personas que tienen uno de estos monos aburridos tengan ahora una persona famosa en su club, lo que hace que esa membresía sea aún más valiosa. Otra cosa que nos ha parecido muy interesante de estos monos es la capacidad que tienen de mutar. Sí, ya sabemos que parece una locura, pero ¿sabemos que es así? Básicamente, lo que los creadores del club han desarrollado es algo llamado suero mutante. Cuando éste se aplica a un NFT de un mono aburrido, es posible acuñar un mono completamente nuevo y mutado. Estos 10 mil monos mutantes también se pueden combinar con los nuevos monos mutantes que se han acuñado. Ya se están realizando operaciones con ellos en el mercado abierto y el precio mínimo por un mono mutante es de 4 ETH. Así que, sencillamente, si eras propietario de un mono aburrido antes del airdrop de este suero mutante, podrías acuñar otro NFT que ahora tiene un valor superior a varios miles de dólares. Este es un enfoque completamente nuevo que los coleccionables NFTs pueden tomar y les da aún más valor. Ah, y además de esa mutación, a los propietarios de monos aburridos también se les ha hecho un airdrop de un perro NFT único para acompañar a sus monos. Estos perros se están negociando ahora con un precio mínimo de casi 13 THs. Presta atención a lo siguiente, es una colección de 101 NFTs de perros asociados a monos aburridos que se venden entre 1.5 y 2 millones de dólares. Recuerda que se trata de NFTs que se distribuyeron vía airdrop gratuito. Alucinante, ¿verdad? Los monos aburridos no son los únicos coleccionables NFTs que salieron este año y que están viendo una explosión de interés. También tenemos los pack de penguins o pingüinos gorditos que se lanzaron hace dos meses. Se creó una colección de 8.888 pingüinos que tienen el mismo modus operandi en lo que se refiere a su rareza a través de la ingeniería. Se vendieron al público en julio en menos de 15 minutos. Ha sido una de las colecciones más negociadas recientemente ya que la gente especula sobre si se puede captar el mismo interés que el club de los monos. El precio mínimo de estos pingüinos es de unos 2.1 ETH. Otras colecciones interesantes que se han lanzado recientemente son los Sevens, los Space Punks, los Hashmasks, etc. Esta es otra realmente interesante. Estamos hablando de loot o botín para aventureros. Se trata simplemente de una colección de equipos de recolección aleatoria. Básicamente 8 elementos aleatorios almacenados en la cadena. Esto es especialmente interesante porque el propio coleccionable se genera aleatoriamente en función de las características del monedero que lo acuña. Los que compraron inicialmente tuvieron algo que ver con su rareza aleatoria. Sinceramente es una colección realmente alucinante y no podemos hacer la justicia ahora. No dudes en ver este vídeo de YouTube de la gente de Bankless. A nosotros nos pareció realmente fascinante. Para colmo, todas las colecciones de las que hemos estado hablando están basadas en Ethereum. Otras cadenas de bloques como Solana también se están convirtiendo en un interesante ecosistema de NFTs. ¿Vale? Hemos hablado mucho de los coleccionables NFT y estamos seguros de que hay muchos de vosotros ahí afuera que están diciendo, chica cripto, todo esto es hype, ¿cómo pueden valer eso? Bien, exploremos ese punto, ¿de acuerdo? Hace unos años visitamos el Museo Tate Modern en Londres. Es un museo de arte moderno en el que se exponen algunas piezas realmente extravagantes y al menos para nosotros muy poco inspiradoras. Mira esto, es una obra de arte, un simple polígono pintado en la pared. Allí había muchas otras piezas de arte similares realmente desconcertantes. Cuando nos enteramos de lo que costaban algunas de estas piezas nos quedamos atónitos. Esto no es algo nuevo, hay una larga historia de arte moderno realmente inútil que ha llegado a las ocho cifras en subasta, como este cuadro de dos colores que se vendió por 46.5 millones de dólares. Lo que intentamos decir aquí es que la gente da valor a determinadas obras creativas por más razones que la mera estética de la pieza en sí. Una réplica de cualquiera de estas costosas piezas de arte moderno valdrá céntimos, aunque desde el punto de vista visual sea igual de atractiva. Parte de la razón por la que los coleccionistas derrochan esa cantidad de dinero por este arte es porque es increíblemente escaso. Es una pieza famosa que otorgará al propietario cierto prestigio. Podrán presumir de ella ante todos sus amigos del Club de los Multimillonarios. Esta es exactamente la forma en que vemos los coleccionables NFTs y el arte digital. Claro que puede parecer que no es el artículo coleccionable más atractivo, pero eso es accesorio a su valor. Posees un objeto exclusivo que nadie más tiene, que es escaso y está muy solicitado. Te da acceso a un determinado club y conlleva un nivel de prestigio. De hecho, los objetos escasos en una cadena de bloques pueden considerarse incluso más valiosos. En primer lugar, son 100% verificables e imposibles de replicar. Siempre puedes descargar la imagen y hacer una copia, pero no controlas físicamente el NFT. No es tuyo, algo que es fácil de demostrar. En el mercado tradicional del arte no NFT, vas a necesitar que tasadores profesionales examinen la pieza para demostrar su autenticidad. En segundo lugar, estos coleccionables NFTs son fáciles de almacenar y transferir. Todo lo que necesitas es un monedero de Ethereum para almacenarlos y para enviarlos solo tienes que autorizar una transacción. En el caso de los objetos de colección y arte tradicionales, hay que enviarlos, asegurarlos y protegerlos. Esto aumenta los costes y aún así no se puede asegurar al 100% la seguridad del objeto. Los robos son habituales. ¿No es así con un NFT? A no ser que te extorsionen y te obliguen a enviar el NFT mediante el ataque de la llave inglesa de 5 dólares, deberías estar bien. Bien, ahora vemos por qué el precio de los coleccionables NFTs se está saliendo de la cadena. Pero hay una razón mucho más fundamental por la que los NFTs tienen valor y es algo vinculado a la capacidad de alardear de ellos. Hace unas semanas, Arthur Hayes, el fundador de BitMEX, escribió este artículo sobre el mercado de los NFTs. Como sabemos, Hayes es un operador de Bitcoin, por lo que nos resultó interesante leer su punto de vista sobre los coleccionables NFTs y vaya si fue picante. Básicamente, redujo el valor subyacente de los NFTs a la capacidad de alardear de ellos de su propietario, es decir, que el propietario pueda presumir de tener dicho NFT. En una época en la que se restringen los viajes por todo el mundo, los confinamientos globales y hay un desplazamiento hacia la vida en línea, la gente ha buscado una nueva forma de mostrar su riqueza digital. Esto es algo que ha existido durante varios años en el espacio de los juegos en línea. Los jugadores coleccionan los skins de los juegos. Estos elementos son básicamente los objetos que lleva un avatar en el juego en línea. Este mercado está valorado en unos asombrosos 40 mil millones de dólares. Ese es el valor que tiene para los jugadores el poder presumir de su genial botín ante sus compañeros de juego. Además, estos objetos dentro del juego ni siquiera se pueden externalizar. Existen aislados dentro de un juego concreto. Esto demuestra lo importante que es alardear para el jugador en línea. No solo eso, piensa en algunos de los artículos de los que más se alardean estos días. Hayes utilizó un ejemplo de unas zapatillas de Valenciaga de mil dólares, pero nosotros tenemos un ejemplo aún mejor, las crocs de Valenciaga. Sí, se trata de un producto por el que la gente puede llegar a pagar mil dólares simplemente para llevar una zapatilla que se considera universalmente fea. Sin embargo, a pesar de ello, se vendieron como churros y eso se debe a que son, citamos, un bien del que se puede alardear. Según Hayes, estos bienes tienen que cumplir tres criterios principales. El bien debe carecer intrínsecamente de valor o existir un sustituto mucho más barato que cumpla la misma función. La posesión del bien debe conferir la pertenencia a algún tipo de comunidad. El bien debe estar limitado en cantidad o ser escaso por otro motivo. En lo que se refiere al primer punto, las crocs casi no tienen valor, al menos para nosotros, ya que son muy feas. Además, si quisiéramos llevar zapatillas feas en público, podríamos llevar fácilmente un par de crocs normales de 30 dólares en su lugar. La posesión de estas crocs confiere cierto prestigio y nos hace entrar en un club exclusivo. El club de los ricos que se gastan más de mil dólares en zapatillas de jardinero. Por último, la cantidad de estas valenciaga es limitada. Esto, por supuesto, las hace escasas, lo que por la naturaleza de la oferta y la demanda las hace más valiosas. A continuación, Hayes comparó este criterio de alardear con los que se dan en el espacio de los NFTs, más concretamente lo aplicó a las Ether Rocks. Sabemos que no tienen ningún valor intrínseco y que ni siquiera son estéticas. No obstante, confieren un derecho de propiedad digitalmente seguro para un NFT increíblemente raro del que solo existen 100 unidades. Podemos decirte con certeza que nos sentiríamos mucho más cómodos alardeando de una roca Jotapex que de unos crocs de valenciaga. Imagina lo que nos habrían hecho los abusones si las lleváramos puestas. Bromas aparte, eso es exactamente lo que han estado haciendo los propietarios de NFTs. La gente ha estado mostrando sus NFTs en línea en forma de fotos en sus perfiles de redes sociales. Confiere esa autoestima que suele tener la gente cuando se pasea por la ciudad en un lambo. Solo que esta vez millones de personas más pueden verlo en línea y es 100% demostrable. No hay dudas de si es un alquiler o el coche de un amigo. Es un artículo realmente interesante y te animamos a que lo leas, lo hemos enlazado en la descripción. Por supuesto, no estamos diciendo que todos los que compran estos NFTs estén tratando de alardear de su riqueza. De hecho, hay muchos que poseen millones en NFTs y son anónimos. Sin embargo, sería ingenuo pensar que este no es otro factor importante en la demanda de estos activos. Ya estamos terminando el vídeo. Sin embargo, tal vez todavía hay muchas preguntas que podáis tener sobre estos activos. Dejad que abordemos algunas de ellas. Empezaremos diciendo que el sector de los NFTs parece estar un poco sobrecalentado. Hay mucho hype en torno a alguna de estas colecciones y ya estamos empezando a ver que el volumen de negociación de algunas de ellas está cayendo, así como los precios mínimos. De hecho, a largo plazo, es probable que el 95% de los NFTs que se acuñan hoy no tengan ningún valor dentro de 5 años. Además, hay muchos que creen que las ventas de NFTs se utilizan como método para blanquear criptomonedas. Nuestra opinión es la siguiente. Sí, es probable que la inmensa mayoría de los NFTs no tengan ningún valor algún día, pero este es también el caso de la mayoría de las criptomonedas que han aparecido y desaparecido en los últimos 10 años. Y aunque puede haber quien utilice los NFTs con fines ilícitos, esto no invalida automáticamente toda la demanda orgánica que existe. Además, es un hecho bien conocido que el mercado tradicional del arte tiene un enorme problema con el blanqueo de capitales. Y en este caso, las transacciones o el arte no pueden ser rastreados en una cadena de bloques abierta y transparente. En lo que se refiere a su valor fundamental, podemos verlo, podemos apreciar el entusiasmo que hay por algunas de estas colecciones. Podemos entender por qué hay tanta demanda para poseer un mono aburrido o un crypto bank. Es la rareza, es la autoestima, es la comunidad, es la capacidad de alardear de ese NFT donde creas conveniente. En cuanto a nosotros, todavía no hemos comprado ninguno. El sector de los coleccionables NFTs es extremadamente complejo, sin embargo, es un sector que conduce a un mundo que cada vez nos apetece más explorar. Esto es todo amigos, nuestro intento de profundizar en los coleccionables NFTs. Nos ha quedado mucho de lo que hablar, sin embargo, estamos deseando conocer vuestra opinión. ¿Hay alguna otra colección a la que debamos prestar atención? ¿Hacia dónde creéis que se dirige el sector de los NFTs? Estamos en una burbuja. Nos encantaría saberlo, así que por favor escribid vuestros comentarios más abajo. Ah, y ya que estás por ahí, tienes que visitar nuestra página de redes sociales. Esta página contiene enlaces a nuestras cuentas oficiales, Telegram, Twitter, TikTok, Instagram y nuestra newsletter. Ahí compartimos contenidos exclusivos que no encontrarás en YouTube. Además, puede que te interese nuestra página de ofertas. Aquí encontrarás algunas ofertas exclusivas que hemos podido conseguir solo para los espectadores de este canal. Así que asegúrate de consultar esos enlaces más abajo. Una última cosa, si te ha gustado este contenido, haz que ese botón de me gusta cambie de color y dale también a suscribir. Seguro que no queréis perderos todo el nuevo contenido que estamos creando. ¡Hasta la próxima!